¿Cómo te fue? Mal, casi no jugué. ¿Por qué? El entrenador dice que estoy muy lento. Bueno, ya verás mañana. No, ma. Me quiere dejar en la banca. Tu pequeño puede verse sano, pero quizá le falta hierro sin que tú lo notes. Incluso puede llegar a tener anemia. Por eso Kellogg's tiene vitayerro en sus cereales, una fórmula que contiene vitaminas A y C que ayuda a que el hierro se absorba tres veces más. ¡Sebastián! Kellogg's, verdadera experiencia en nutrición. ¡Gracias!